...y en esta y con esta decimos fuera. ...y en esta y con esta decimos fuera. ...y en este nuevo año. ...y en esta y con esta decimos fuera. ...y en esta y con esta decimos fuera. ...y en esta y con esta decimos fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!